La leyenda comenzó aquí, en el paraíso mexicano, en la década de los 60s y 70s. La Bahía de Acapulco era uno de los lugares más cosmopolitas del mundo, equiparables con Canes o Saint-Tropez, destinos favoritos de los personajes famosos de Hollywood, sede de los centros nocturnos con más estilo y glamour que regaló al mundo la bola disco. El inicio de esta época tan seductora de Acapulco está marcada en 1967, cuando abrió sus puertas el club más atractivo de su tiempo, Armandos Le Club. Armandos Le Club, escenario de múltiples películas, nido de celebridades del cine y de la música, destino predilecto de personajes de la nobleza, reinaba como el club nocturno de Acapulco por excelencia. Y es aquí mismo, en sus paredes llenas de historia, donde surge el proyecto más fascinante de Acapulco. Armandos Le Club, el residencial. Un proyecto que rescata lo mejor de Armandos, para construir un homenaje al pasado con visión al futuro. Un lugar donde experimentarás el glamour de los 70s con el lujo y la elegancia modernos. En la bahía de Acapulco, sobre la costera Miguel Alemán, sus tres torres, Taylor, Sinatra y Monroe, no solo hacen referencia a estas encantadoras estrellas, sino a sus estilos de vida. Armandos Le Club contará con espacios y actividades para disfrutar al máximo. Sus 1.600 metros cuadrados de albercas para niños y para adultos, jacuzzi, gimnasio, snack bar y restaurante, kids club, cancha de usos múltiples, paddle tennis, lounge y spa, harán de tu estadía algo inolvidable. Hoy el corazón de Acapulco late con más fuerza que nunca y resurge el esplandor de tiempos pasados. Aprovecha esta oportunidad y ponte en contacto con nuestros asesores. La leyenda continúa. Sé parte de ella. Sé parte de Armandos Le Club. Sabina de Armandos Le Club. ¿Verdad? Sé parte de Armandos Le Club. Gracias.